Es así, gobernador, ya estuvimos en contacto desde la semana pasada y ya nos pasaron las listas, ya la mandamos a verificar a nivel central y a partir del día de mañana iniciamos con todos los compañeros de la actividad privada de la medicina, iniciamos la vacunación. Pues mira, nosotros vamos a ser respetuosos de las resoluciones que dicten los órganos electorales y si hubiere algún cambio a la resolución que tú refieres, la que dicta el INE por impugnación que hiciera alguna parte interesada, pues veremos cómo queda al final. Así es que me pronuncio para que sea yo en el gobierno del Estado el primero en respetar los acuerdos de los órganos electorales. Si hablamos de los municipios, Puebla Capital representa el 45% de los delitos cometidos en el Estado y aquí hemos impactado muy fuerte con las acciones de la Policía Estatal, de esas que ustedes tienen información todos los días, en los boletines, todos los días, porque antes lo que se decía era que no había que informar. No, hay que informar y es parte de la estrategia y ahí ven el cúmulo de acciones de seguridad pública que desarrollamos. Y claro que hay municipios que tienen condiciones diferentes y pueden subir un poco, pero no, estamos mucho mejor que antes, pero falta mucho. Los temas de seguridad pública son inacabados y aquí en Puebla Capital, pues no hubo coordinación. No hay ayuda de la Policía Municipal para temas de seguridad pública, así lo digo, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Tenemos muchas dudas respecto al actuar de la Policía Municipal, por no decir más cosas. Un proceso que yo espero sea de recuperación del convencimiento de los poblanos de hacer las cosas bien para que salgamos de esta crisis. Puebla Capital está en rojo. Las demás regiones tienen un amarillo ascendente rumbo a naranja. Y el tema de hospitalizados, sí es un asunto que los porcentajes de hospitalización es de la capacidad instalada. ¿Me explico? De la capacidad instalada hoy. Pero quiero decirles a todos los poblanos que en los hospitales del sistema de salud del gobierno estatal ya tenemos la estrategia para ampliar el número de camas o capacidad instalada y poder atender a todo quien lo necesite. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos nuestro propio semáforo, Fernando. Las decisiones que hemos tomado las tomamos a partir de las mediciones de nosotros. Nosotros no estamos esperando que nos califiquen. Tenemos coordinación con la federación, pero mantenemos nuestras decisiones. A nosotros nadie nos revisa lo que hacemos acá. Nadie nos revisa. Nadie nos dice qué hacer o qué no hacer. Entonces, estamos actuando con la debida atingencia y claridad. Nadie nos dice qué hacer o qué no hacer.